hola amigos como están hoy les voy a hacer este espectacular pan casero en darky cocina que les va a encantar se hace con masa de pizza y el vídeo de la masa de pizza lo van a encontrar al finalizar este vídeo porque porque yo ya lo tengo adelantado el vídeo de la masa de pizza está hecha para un kilo ustedes lo que van a hacer es hacer la mitad de la preparación o hacer dos panes porque el pan que están viendo es de medio kilo si van a hacer dos panes del kilo de harina hacen dos bollos entonces yo tengo un solo bollo que hice lo que vamos a hacer después del levado el último elevado que tiene que duplicar su volumen la vamos a desgasificar y vamos a hacer un bollo replegando todos los bordes haciendo bien el bollito tiene que quedar un bollito liso miren qué lindo que quedó ahora lo que vamos a hacer es aceitar una placa que tiene papel manteca aceitamos bien y ahora vamos a colocar nuestro bollo encima de la placa vamos a agregarle lo acomodamos bien y vamos a agregarle un poco de harina para que nos quede como si fuera un pan de panadería ahora le vamos a hacer dos cortes o puede ser un corte en cruz con una cuchilla que no tenga dientes y bien afilada hacemos un tajo y hacemos otro no tan profundo lo acomodamos bien y la forma de cocinar nuestro pan va a ser tapado cubierto con una pírex a la cual la vamos a aceitar si no tenés este tipo de pírex o de borosilicato como se llama el material lo que vas a hacer es ponerle una olla que no tenga asas de plástico porque en el horno se van a derretir tiene que ser toda una olla de metal únicamente o si no tenés olla no hay ningún problema lo cocinas sin nada en este momento es cuando tenés que prender el horno a 200 grados 220 grados al máximo que de tu horno y lo introducir durante una hora o hasta que esté así de lindo dorado crujiente y lo tienen que dejar enfriar sobre una rejilla como una hora quiero que escuchen el sonido que tiene que tener el pan tiene que sonar hueco escuchen así es como tiene que sonar miren qué lindo que quedó nuestro pan ahora lo vamos a cortar para ver cómo queda lo esponjoso que es el pan y lo crujiente que queda miren qué linda amiga qué esponjoso cómo se ven esos agujeritos que son los alvéolos quedó fabuloso eso significa que la levadura estaba bien fresca y tuvo el pan un buen levado acuérdense que tiene que duplicar el volumen bueno amigos llegamos al final de esta receta espero que este pan casero te haya gustado y lo hagas si lo haces dejame una foto en mi instagram arroba dark y cocina y en facebook y si te gustó esta receta regalame un like suscribirte al canal que es completamente gratuito y no te olvides de activar la campanita así youtube te avisa cuando estreno un nuevo vídeo al finalizar vas a encontrar el link de cómo hacer la masa de pizza nos vemos en la próxima receta